Yo creí en tus palabras y en tus besos Para mí no había nada más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por mi pecado a Dios perdón pedí Ante él estabas ya comprometida Con el hombre que ha elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte, no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufriré pero será un mejor final Bebé, de veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Bebé, yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui ¡Gracias! 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 Vete, de veras, yo no voy a detenerte, yo ya nací así con mi mala suerte, conmigo no serás nunca feliz. Vete, yo no sé convivir con la mentira, no quiero una ilusión que sea prohibida, prefiero ser el tonto que antes fui, vete, alejate de mí. Gracias por ver el video.